La China Suárez continúa en proceso de duelo amoroso a pesar de todos los hombres que la pretenden. Luego de romper el silencio durante una entrevista con Grego Rossello en su ciclo que pertenece a LUZUTV, la actriz volvió a tirarle un palito a Rasher King a través de un graffiti. Suárez no quiso hablar del tema ni dar detalles de la separación, pero se rumorea que podría estar relacionado con un supuesto vínculo con Trueno, el rapero colega de Rasher King y exnovio de Nicky Nicole. La ruptura entre el cantante y la actriz fue una sorpresa para todos los fanáticos que admiraban la relación, pero la diferencia de edad era notoria y Rusker King era el foco de las burlas porque, según usuarios, parecía un hijo más de la China. Sin embargo, el amor duró poco y la pareja lo anunció por las redes. Desde entonces, el joven de 21 años no se hizo presente para hablar del tema, pero la ex Casi Ángeles apareció con varias indirectas que insinuaban que tenía el corazón roto. Sobre todo porque la separación se dio semanas después del cumpleaños de Suárez, donde su exnovio le regaló un auto de lujo que parecía demostrar que estaba súper enamorado. Lleva un montón de tiempo todo y cuando lo desmoldas te puede salir bien o te puede salir mal. Como las relaciones, expresó Eugenia durante la conversación con LUZUTV, donde no quiso dar más detalles para respetar la intimidad de la relación. Luego de la entrevista que la actriz dio anoche en Fernet con Grego, compartió un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram donde dejó ver una frase que pareciera estar directamente dirigida a Rusher King. Te extraño y hace daño, dice el graffiti de aerosol naranja mientras la China posa adelante. Pero el artista no se enganchó en ninguna de las indirectas de la China Suárez. Rusher King continúa con su carrera como si la relación no hubiese existido y está lejos de hablar con la prensa.